Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brunner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las Naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vibra, son sostén y guía. La relación que Jeremías goza con el Señor es su único recurso. El rey y toda la población se levantan contra él hasta el punto de llegar a encarcelarle. Hay quienes, y puede que sean muchos, que quieren verle muerto. Él derrama su corazón ante el Señor y expresa sus anhelos más íntimos que le dirigen a favor de la causa de Dios. Le impulsan a proclamar públicamente su palabra, aunque pueda levantarse todo el pueblo en contra. Él es celoso para su gloria. Y sí, el resultado es que la gran mayoría le persigue. La oposición se toma totalmente, la oposición se debe totalmente a su fidelidad al Señor. Él sabe que Dios está muy consciente de su situación. Las palabras, acuérdate de mí y visítame, también podemos expresarlas como, tome en cuenta mi causa ahora y defiéndeme. Ahora, tenemos por delante un pasaje difícil que intentaré explicar esperando no confundir a nadie. La versión Reina Valera 60, al usar la palabra enojo, en versículo 15, lo voy a leer. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. La frase, no me reproches en la prolongación de tu enojo, resulta equivocada. Y debe leerse como lo traduce la Biblia textual. Que lo tengo delante de mí, este versículo, escúchalo. De la Biblia textual, Jeremías 15, 15, oh Jehová, tú lo sabes todo. Acuérdate de mí, visítame y hazme justicia de mis perseguidores. No me arrebates a causa de tu gran paciencia. Sabes que por ti soporto afrenta. Gran paciencia en lugar de enojo. Gran paciencia está bien traducido. Aunque podríamos estar más cerca del hebreo usando el adjetivo perseveraba, perseverada. Paciencia perseverada. Pero estará mejor traducido en español como la paciencia que persevera. Leándose así entonces, no me arrebates a causa de tu paciencia que persevera. Buenas tardes amigos, oyentes. Gracias por otra vez acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Ya os he explicado que estamos en una parte en que tenemos que acudir al lenguaje original. Vamos a tomar en cuenta antes que nada que una vez más estamos en la palabra del Omnipotente. Y hay que meditar bien y hay que estudiar bien la obra de su sabiduría. La Biblia es una palabra inherente en los lenguajes originales. Por eso hay veces cuando tenemos que acudir al hebreo o griego para buscar el significado exacto de lo que estamos estudiando. Creo que dije estas cosas la vez pasada, pero vale la pena repetirlo porque nos ayuda en nuestro estudio y nos ayuda también no confundirnos. Acudirnos si vemos una palabra no muy bien traducido, traducido en español. Tenemos que acudir entonces a los lenguajes originales y esto no quita nada de la fidelidad de la palabra de Dios. No, sino que más bien por meditarlo, por verlo en el lenguaje original, podemos extraer exactamente el propósito de Dios en lo que nos da en la Biblia. Gracias a Dios que estamos viviendo en un tiempo en que hay muchas fuentes que nos ayudan con estos lenguajes. Es inherente también en la cultura y el tiempo, donde y cuándo fueron escritas. Otra vez, tenemos mucha información hoy en día de la historia y los costumbres antiguos de Israel. Vamos a recordar que las escrituras son espirituales y no podemos aproximarnos a ellas como a otra literatura. Necesitamos más que las facultades mentales para poder entenderlas. Tenemos que tener un espíritu vivificado para que haya una comprensión interior del corazón. También que siempre tenemos que recordarnos que la Biblia no es en primer lugar una explicación, sino una declaración. No existe para satisfacer ni contestar nuestras preguntas, para que solamente tengamos más conocimiento. Claro que nos da conocimiento la palabra de Dios, pero esta no es la razón principal porque la estudiamos. En la Biblia Dios nos declara la verdad, la perfecta verdad y espera que nosotros confiemos en lo que dice, aun cuando no entendemos. Porque repito, la comprensión es secundaria, es importante y debemos comprenderlo lo más que sea posible. Pero hay un propósito mayor, concluimos entonces, que el propósito número uno de la escritura no es tener más conocimiento, sino más fe en Dios. Este es el propósito. O sea, confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, aun cuando no comprendemos, confiamos en el autor. Y como nuestra confianza está en él, creemos lo que él nos dice. Si no lo entendemos bien, bueno, esta fácilmente puede ser, porque nuestra capacidad mental es muy limitada. Pero la capacidad del corazón para recibir la palabra y creerla es un poder más allá de los poderes mentales. La fe es por el huir y el huir es por la palabra de Dios. Así que la fuente de la fe es la palabra de Dios, pero es importante reconocer que primeramente, para que tengamos fe, hay que tener lo que la Biblia llama oídos del corazón. Jesús dijo a las multitudes, el que tenga oídos, oiga. En Apocalipsis dijo a cada una de las siete iglesias, así una palabra a los cristianos, que dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como la Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu, así tiene que ser entendido por la inspiración del Espíritu. Pero recuerda, esa palabra en medio de la frase, la fe es por el oír. Oír, y esta es la palabra importante, no quiere decir lo que entra en tus orejas, en tus oídos naturales, sino el oír viene desde adentro, desde la profundidad del corazón. Este es el oír de que está hablando aquí, la fe es por oír desde el corazón, y lo que vas a escuchar es la palabra de Dios, y esto le va a dar fe. Si puedes oír con el corazón, fe va a nacer cuando la palabra de Dios viene allí y penetra en tu corazón. El Espíritu Santo empieza a abrir el entendimiento del incrédulo. Si tú no eres creyente, si eres honesto conmigo, y dirás, si te conociera, hermano, no soy cristiano, pero me interesa la palabra. Pues te felicito porque Dios está obrando en ti. Si no, no quisieras escuchar la palabra, el Espíritu Santo empieza a abrir el entendimiento de tu corazón para que comprenda lo suficiente para poder arrepentirse de tus pecados. Y creer en la persona y creer en la persona y en la obra de Cristo. Él es el maestro del cristiano, enseñándole día a día de forma espiritual por medio del libro de lo cual él es el autor, es su libro de texto. Y haciéndolo vivir por medio de obras de providencia que nos pasen en la vida cotidiana. Bueno, vuelvo al tema con que empezamos este programa. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra o sustantivo paciencia es suficiente sin adjetivo. Y la persona que entiende o que entendía el griego al pronunciar la palabra paciencia se da a entender, como nosotros hacemos con el español, automáticamente comprendemos exactamente lo que dice una palabra. Y la palabra en el griego fue upomone, upomone, para paciencia. Y tiene en la misma palabra la idea de perseverar. Entonces, paciencia para perseverar. Siendo incluso traducido, traducida a veces como perseverancia. Fe, digo, paciencia que persevera. De eso está hablando el versículo 15. Dice, no me reproches ni en la prolongación de tu paciencia. Lo que durante unos meses he estado a menudo. He estudiado a menudo esta palabra. Encuentro que la paciencia que persevera es un atributo que viene por medio de Cristo Jesús y no hay otra fuente. Esta misma paciencia es paciencia de Cristo Jesús. Viene de él. Y todos los cristianos lo poseen en él. ¿Por qué? Además, ninguno lo puede tener fuera de él. La paciencia de que habla en el Nuevo Testamento es algo que viene solamente de parte de Cristo Jesús. Ahora, varios comentaristas, incluso Jameson Fawcett Brown, Albert Barnes, Matthew Henry, me ayudan a entender que Jeremías ha descubierto que esa paciencia que persevera está en la naturaleza de Dios hacia sus enemigos. Esto es lo que está diciendo aquí, Jeremías. Porque tú tienes gran paciencia, una paciencia que persevera hacia tus enemigos. Por favor, Señor, no me arrebatas a causa de esta gran paciencia. Porque si no, mis enemigos me van a arrebatar. ¿Entiendes lo que está diciendo entonces? Tu gran paciencia, yo sé que eres paciente. Bueno, ¿te acuerdas que Jonás quejaba contra esa naturaleza del Señor? Esta gran paciencia que persevera. Porque él preservó a los enemigos más grandes de Israel, que tenían su capital en Nínive. Y porque Dios vio que arrepentieron en Nínive, toda la ciudad tuvo paciencia con ellos y no los destruyó. Como dio a Jonás a ver y predicar. Y Jonás quería verles destruidos, porque eran enemigos de Israel. Pero esa es una cosa que hay en Dios. Paciencia para los no creyentes. Para sus enemigos, queriendo que sea arrepentiente. Bueno, de esto está hablando aquí Jeremías. Ojalá que me explico. Bien, me ayudan a entender que Jeremías ha descubierto que esa paciencia que persevera está en la naturaleza de Dios hacia sus enemigos. Por eso, él pide que Dios se acuerda que él es un débil mortal que necesita un alivio inmediato. Porque si no, será arrebatado por ellos. Es un clamor desesperado. Bueno, espero que ahora entendamos mejor el versículo. Por eso estamos estudiando, para ver el significado de cosas difíciles en la palabra de Dios. El siguiente versículo 16 debe estar entre los más queridos en las Escrituras. ¿Lo leeremos? Vea lo que está diciendo aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta es otra porción que lo explica. Cuando halló su palabra. Y tienes que acordar esto, hermano mío. Que la palabra de Dios no es solamente literatura. Estamos en una palabra que vive y que obra. Tiene vida para obrar en nuestro ser. ¿Y qué pasa? Cuando uno halla estas palabras. Cuando uno acepta estas palabras y llega y penetra a su vida. Como dice aquí, yo las comí, no con la boca, sino con el corazón. Tu palabra me fue. Cambió en mi ser como gozo. Por alegría. Por eso le llaman la Biblia, hermano. No solamente para informarnos. No solamente para estudiarla. Pero que aprovechemos de su vida que hay en ella. Que comparte con nosotros los mismos atributos que vienen de Dios. Gozo. Alegría. Se llena el corazón cuando entra la palabra. Es uno de los más queridos, ese versículo. Sería fácil llenar diez páginas comentando sobre los versículos 16 y también 17. Ahí dice, no, me senté en compañía, compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me sentí sola, solo, porque me llenaste de indignación. Bueno, 16 y 17. Descubrir. Fíjate cómo Jeremías aprecia las palabras de Dios. Job expresó algo semejante al decir que, al decir a sus molestos consoladores. Los amigos que vinieron para consolar a Job, que no le consoló para nada. Y él dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job en su sufrimiento está hablando de lo que le da alivio en su sufrimiento. Esto está en Job 23, versículo 12, si lo quieres buscar. Él dice que los mandamientos, lo que viene de la boca de Dios, nunca va a separar de él. Guardé las palabras de mi boca, de su boca, más que mi comida. Para Job le valía más la palabra de Dios que sus alimentos naturales. Así es, así es. Estas palabras dan un valor, un alimento a tu corazón que te dura más que la comida. Tú comas la comida hoy y en cuántas horas tienes hambre otra vez. Tienes que comer más, pero te llega algo de la palabra de Dios a tu corazón y lo está masticando por días. Y te está alimentando y te está dando gozo durante de días. Me acuerdo, mi amigo German, el navajo, el indio navajo de Arizona. Él dijo que cuando él meditaba en un versículo, porque él memorizaba versículos, no sabía leer, pero le ayudaron a memorizar versículos. Y él le dio donde podía estar solo y otra vez recordó del versículo y empezaba a masticarlo, a pensar en ello, a meditar en ello. El siguiente día igual, el tercer día igual. Por una semana, decía, que lo estaba masticando. Esta palabra le duraba una semana y más, y más. Pero una semana de meditación y llegó a ser parte de su vida. Por eso digo, por más que una semana. Estaba ya permanente. Una palabra permanente en su corazón. Bueno, bueno, no es una exageración lo que dice Job aquí. Esta es una realidad con la palabra de Dios. La persona que lo ha comido lo sabe. Descubrir sus palabras es mejor. Es mejor que descubrir un gran tesoro. Después hay que digerirlas. Digerirlas, digerirlas, masticar, digerir, digerirlas, para que sea una parte valiosa de nuestro ser. Esto, por eso tú lees la Biblia, amigo mío. Por eso, por la preciosidad que hay en ello, que te da un alimento que permanece. Es como Jesús dijo a la mujer samaritana, tomas de este agua y volverás a tener sed. Este agua que viniste al pozo para sacar, pero te doy una agua que jamás tendrás sed. Será en ti una fuente de agua que brota para vida eterna. Así es la palabra de Dios. No es una exageración. El cristiano bien lo sabe, que lo que reciba en su interior dura mucho más que lo que entra en el estómago. Fíjate como Jeremías aprecia las palabras de Dios. Job, dijo del mandamiento de tus labios, nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Job 23, 12. Y así es, también en la vida de Jeremías. Descubrir sus palabras es mejor, repito, que descubrir un gran tesoro. Si solamente todos supieran de su valor supremo, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No creo que Jeremías está rogando por algo que sea de su misma persona al orar de la forma que oró, sino porque preservar la naturaleza divina del espíritu de profecía, que es lo mismo que el testimonio de Jesús está en él. O sea, el deseo de promocionar, si puedo usar esa palabra, la palabra de Dios es parte de su ser. Y no es egoísmo, es para la gloria de Dios, y por eso está pidiendo aquí, no me reprochas, ¿verdad? O, otra vez, de la Biblia textual, fueron, no me arrebates a causa de tu gran paciencia por los enemigos. Amigos, tú tienes, Señor, que guardar la fidelidad de tu palabra. Moisés oró así. Por tu nombre, dijo, por tu nombre no destruye tu pueblo, porque todo el mundo va a decir que tú no fuiste fiel. Así argumentó con el Señor en la oración, pero lo que busca es la gloria de Dios encima de cualquier cosa egoísta. Así es la vida, así es el corazón de Jeremías. Tener la palabra le produce tanto gozo que le hace ser muy cuidadoso en preservarla, porque es la que le impulsa a enamorarse de la palabra de Dios. Él es su hijo, unido a Dios y lleva su nombre como un niño, lleva el apellido de su padre. La Biblia de las Américas dice, se me llamaba por tu nombre. Existe cierta semejanza entre el versículo 17 y el Salmo 1. ¿Recuerdas del Salmo 1? David escribió acerca de meditar constantemente sobre la palabra. Eso hay que hacer. Esta es nuestra vida. Esta es el alimento, repito, del cristiano. Y si no come de la palabra, le faltará. Tendrá flaqueza espiritual. Necesitamos la palabra. Y David meditó constantemente sobre la palabra en lugar de escuchar los consejos de los malos. Él honra al nombre que ni él, perdón, él honra él al hombre que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1.1 Jeremías lo expresa de otra forma y dice, no me senté en compañía de burladores. Pero tiene el mismo sentido. O sea, tiene que ver con no tener comunión con los incrédulos. No hay comunión. No es posible que el cristiano tenga comunión con la persona que no ha nacido de nuevo. No le importan las cosas de Dios. No sabe la palabra de Dios ni quiere saberlo. ¿Cuál comunión tiene el cristiano con tal persona? No lo tiene. No me senté ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No me senté en compañía de burladores, dijo Jeremías. Tenemos el privilegio de saber algo de lo que es una naturaleza transformada. El cristiano tiene que entender eso. El nuevo nacimiento es una naturaleza transformada y necesita la naturaleza del hombre ser transformado porque ha nacido en pecado y su naturaleza tienda de pecar. Va hacia el pecado. Esta naturaleza tiene que ser transformada. Observándola podemos entender más sobre la maravillosa motivación del profeta para un ministerio que es bastante dificultoso. Todos en contra de él. Él dijo, me llenaste de indignación. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por goce y por alegría de mi corazón sobre tu nombre. Se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me sentí solo mejor porque me llenaste de indignación. El hombre está en una relación de amor con su señor. Me llenaste de indignación. Por eso se siente mejor solo y hasta puede que anhele tener algo de compañerismo con algún ser humano. Pero es mejor estar solo en la presencia de Dios que comprometerse con personas que no tienen las mismas aspiraciones. Conoces tú, hermano mío, el versículo de Pablo, lo que escribió Pablo en cuanto de no, no este, sea en yugo o no esté en yugo desigual. No te comprometes con los incrédulos. Ahora, muchas veces lo decimos en cuanto del matrimonio. Cuidado joven, no te metes en yugo desigual. Porque uno va a tirar por un lado, el otro va a tirar por el otro lado. No te conviene. Pero no solamente en el matrimonio, sino en la comunión, en el paso de los días, día a día. Uno no pueda estar con los incrédulos porque, como dice Jeremías, me llenaste de indignación. Sus palabras no solamente no me agradó, sino que me sentí indignación. Mejor estar solo. Se siente solo. Quiere tener compañerismo con algún ser humano, pero hay que hallar uno que es del mismo sentir. O si no, es mejor estar solo. Puedan sentirse las palpitaciones del corazón de Dios así, solo. Considerando lo que acabamos de entender, La próxima declaración no es en verdad una queja. Es un clamor por su cercanía al Señor. A pesar del dolor, está en un sitio de bastante valor. Dolor, pero valoroso. El dolor que siente constantemente es lo que su Señor siente por el pecado. Él está sintiendo lo que el Señor siente. Es debido a la herida incurable por participar de los sufrimientos de Cristo. Siglos antes de que Él estuviera en una cruz Jeremías, está sintiendo su dolor. No un dolor físico, un dolor del corazón por el pecado. Por lo cual, Él está muriendo para acabar con ese pecado. Para aplacar la ira de su Padre, que está indignado por el pecado. Cristo aplacó la ira de Dios por acabar con el pecado. Ya que no estaba el pecado, ya se aplacó la ira del Señor. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Si el mundo ofreciera una cura, sería un engaño, como lo es el espejismo. Será como nubes prometedoras que pasan por encima del campo del granjero, dejándolos secos. Solamente Dios puede aliviar su dolor. Jeremías va al Señor y entrega su situación en las manos del Señor. Seguimos leyendo. Ahora vamos al versículo 19. No sé si he dicho que estamos en capítulo 15. Ahora, versículo 19, 20 y 21. Lo vamos a leer. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entres, sacares lo precioso de lo bien, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esta es la misión del evangelista, ¿verdad? No solamente del profeta. No ser influido por el mundo, sino influir. El mundo por el poder del Espíritu Santo, ¿podemos utilizar un versículo en Job? Para entender, para entender, explicar lo que contesta el Señor, Jóbrico. Y aquí en sus siervos no confía, y notó necesidad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? ¿Qué quiere decir este versículo? Que mira, Dios es infinitamente santo. Y aún los ángeles santos que Él ha creado, santos, no pueden compararse con su misma santidad. Así que, dice este versículo, en sus siervos no confía, por ser infinitamente fiel Él, ningún siervo, aunque sea perfecto, según su capacidad, la capacidad de un ángel. Él, dice que Dios no confía, y notó necesidad en sus ángeles. Digo, está hablando de la comparación, de Él que es único. Dios es único. Él está en su categoría sola, solo. Él solo está en su categoría, fuera de esa categoría están los ángeles. En primer lugar, después los hombres, y todos los otros seres que pueden existir. Dios es único. Y solamente puedes estar satisfecho en sí mismo. Porque solamente Él es perfecto. Pero estamos hablando de una perfección infinita. No tiene medida. No hay otro que se acerca. Él solo, en su soledad, Él, como dice, tiene, no puede tener confianza en nada más. Es la única forma de entender este versículo. El único que es Dios. Que no hay nada que pueda llegar a Él. Muchas veces digo que el número 7 es el número de Dios. Y el hombre solamente llega al número 6. Y cuanto más quiera, llegar a 7 no llega. Este número es reservado solamente para Dios. El Señor dice a Jeremías que no debe sostener el pensamiento de comprometerse con sus enemigos. Todo lo que Él requiere es que siga siendo fiel delante de su presencia. Confiando solamente en su apoyo y no buscándola entre seres humanos. No hay que permitir escoria entre la plata. Nada vil entre lo precioso. Pedro aconsejó a sus lectores. Acabo de citar del primero de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 17. El compromiso no puede ser tolerado en un siervo de Dios. Cuando se está proclamando su palabra, no hay necesidad de buscar reconciliación con los que se ofendan. ¿Me escuchaste? No podemos agradar a todos. Y los del mundo jamás van a estar contentos con nuestra manera de ver las cosas según la palabra de Dios. Dijo Dios, no te conviertas a ellos, Jeremías. Cuidado. No te deja influenciar. Quizás esta es una palabra para alguna persona que en el trabajo, el jefe quizás del trabajo, algún compañero quiere que se comprometa con cosas que no conviene. No te conviertes a ellos. Ellos son los que tienen que arrepentirse. Que cada verdadero predicador no sienta remordimientos. Si es que quiere ser fiel a la palabra, nunca esté con remordimientos por proclamar la palabra de Dios. Repito, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacades lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Lo que hace más difícil la profesión de un profeta es que está tratando con sus propios paisanos, gente alrededor de él en su lugar donde él mora y vive. En un capital anterior vimos que Jeremías hablaba de problemas con los hombres de su ciudad natal. ¿Es suficiente la aprobación del Señor? Te pregunto. Esta es una pregunta necia que no requiere respuesta. Escucha su promesa. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Pongamos a un lado el recelo que huya toda duda, que cada tentación de conformarnos sea sofocada y tomemos una posición decesiva para Dios. Así tiene que vivir el cristiano. Él es apartado para Dios. Es para su gloria y eso hay que buscar siempre. Y esto es lo que hay que anhelar sobre todas las cosas. Que Dios esté con nosotros en nuestro caminar, porque nuestro caminar le agrada a él. No importa lo que piensa el mundo que nos rodea. Nada se aproxima a la garantía que Dios ofrece. Y nadie puede, ni siquiera acercarse a dar promesas como las suyas. Pero la última palabra de seguridad para el cristiano se halla en la persona que respalda sus propias promesas. Él mismo. La garantía es su persona. Primero, segundo de Timoteo 1, 12, dice, perdón, 1, sí, 1, 12. No, yo sé a quién he creído. Palabra de Pablo. No dijo yo sé, yo sé en quién creo. No está hablando de doctrina aquí, está hablando de su relación con el Señor mismo. Yo sé a quién he creído. Y por saberlo, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo repito, porque esto tenemos que captar. Se basa en la relación. Se basa en la relación. Por haber andado con el Señor, por haber tenido su compañerismo en su caminar, Pablo está diciendo, yo sé a quién he creído. ¿Y cómo es él? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro, porque Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, hasta el fin, pues. Bueno, ¿qué garantías nos da el Señor? Estamos meditando, estamos estudiando cómo Dios se reveló a Jeremías. Y veremos que lo que fue en la vida de Jeremías fue también en la vida de Pablo, fue también en la vida de Job. Hemos citado los dos ahora. Vamos a dar esta oración. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a ser creyentes verdaderos, tanto en el ministerio como en la vida cotidiana. Dudar es un insulto a la omnipotencia y cuestionar es negar su omnisciencia. Amén. No sé mejor manera de terminar con estas palabras de este capítulo. Terminar este estudio citando el último versículo, el versículo 21 del capítulo 15 de Jeremías. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios es fuerte en nuestra debilidad y somos débiles. Hay que reconocerlo. Somos gente limitada, pobres seres humanos con menos facultad que los ángeles, mucho menos. Pero tenemos a Dios. Y Él dice, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bien, esta es la palabra de Dios. Hemos estudiado su palabra. Una vez más, hemos visto a Dios revelado en estos versículos que acabamos de estudiar. No es alimento a nuestra alma. No nos calienta el corazón. No nos da una seguridad en medio de un mundo que nos rodea y es contrario al cristiano. No es mejor que lo que escuchamos en las noticias por las medias de comunicación, la televisión, el periódico. No te alimenta, no te alimenta, amigo. Vamos a la palabra de Dios y aquí hay el alimento espiritual que penetra hasta el corazón y llega a ser parte de nuestro ser. Bueno, en el siguiente programa vamos a empezar con capítulo 16. ¿Qué tesoro es la palabra de Dios? Qué guapo es considerar la relación que Jeremías como Job, como Pablo tenían con el Señor. La vida cristiana es una relación con Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús. Conocer al Padre y al Hijo que el Padre ha enviado. Conocerles. No digo, no estoy hablando de saber de Él. Estoy diciendo que tenemos que entrar en una relación con Él. Y si tú has entrado en esta relación, eres el dichoso entre el mundo de personas que no conocen esta relación. Que Dios te bendiga, hermano, y cultiva esa relación día a día con el Señor. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Gracias.